Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de LeanQ para C-Sharp.net que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net En esta ocasión Cibernauta nos corresponde estudiar el video número 3 en la secuencia que venimos creando de nuestro curso y en esta ocasión nos corresponde al igual que hicimos con la versión de visualbasic.net crear nuestro primer programa utilizando LeanQ pero en esta ocasión con C-Sharp. Comencemos. Bien Cibernauta, lo primero que vamos a hacer es irnos acá a Visual Studio y nos vamos a crear un nuevo proyecto pero recuérdate que en el programita que hicimos de Visual Basic Disculpa acá El nombre del proyecto lo colocamos con C minúscula Nota que aquí el nombre lo sugiere con C mayúscula Ok, entonces bueno, es un proyecto de Visual C-Sharp Trata de cambiarlo aquí, yo lo cambié Si Y escogemos aplicación de consola Entonces Hacemos lo siguiente C mayúscula Acá C mayúscula Así CNS De consola LeanQ CS De C-Sharp Y 0 Y 0 1 Aquí obviamente tenemos que cambiar también el directorio Aquí lo cambié Sí, exactamente Aquí lo cambié Estaba en Acá En LeanQVB Así Y ahora nos vamos hacia LeanQCC O CS Quise decir Creamos el directorio para la solución Y le damos OK Muy bien Cibernauta Aquí tenemos entonces nuestra solución y dentro de la solución el proyecto Como en toda aplicación de C-Sharp Tenemos el programita program.cs Que es la clase principal Donde vemos que la clase main es static void string arcs Similar a la que creamos manualmente en VisualBasic.net Pero ahora respetando la estructura de C-Sharp Vamos entonces a Hacer la llamada A la instancia de la nueva clase que vamos a crear Que es la que va a tener el programa como tal Bueno, esta instancia Se va a llamar Podemos llamarla aquí Clase 3 Guión bajo 1 Nos vamos a crear una variable que vamos a llamar rec Cualquier variable En realidad aquí Creamos una nueva instancia de clase 3 1 Punto y coma Obviamente me aparece subrayado Porque aquí le estoy diciendo que el tipo de C es la clase Y aquí estoy haciendo la referencia a la nueva instancia de la clase Pero esta clase no está creada No nos preocupemos por eso por los momentos Y llamemos al console.readline Como decimos en VisualBase Muy bien Ahora nos tomamos este nombre de la clase Que hemos definido aquí Nos venimos al proyecto Clic botón derecho Y le decimos añadir nueva clase Puede ser nuevo ítem Pero aquí tenemos clase Entonces Borramos aquí clase 1 Antes del puntico Y colocamos clase 3 1 Y ya vas a ver que cuando se crea la clase Entonces esto Esta advertencia y el subrayado en rojo Desaparece Aquí está Clase 3 1 Y tengo que crearle subconstructor Pero ya aquí Esto se corrigió Vamos entonces a crear El constructor El constructor lo creamos Utilizando la palabra reservada Public Y el nombre de la clase En este caso Clase 3 1 Paréntesis Paréntesis Llave y llave Entonces ya aquí Dentro de este constructor Va entonces Lo que teníamos En el video pasado Veamos Aquí tenemos link Q Paso de desarrollo de una consulta Y aquí tenemos origen de datos Vamos a ayudarnos a esto de una vez Control C Y lo pegamos Aquí dentro del metro Obviamente Aquí la parte Ya no es con una comillita Sino con Dos barritas Inclinadas Hacia la derecha Entonces aquí estamos Declarando la variable Números Que es de tipo Entero de Arrays Aquí declaramos un new Del tipo Que estamos creando Y a la vez Le asignamos Los valores A la red Como te puedes dar cuenta Comienza desde 0 Y termina en 6 Nuestro objetivo va a ser Extraer El 0 El 2 El 4 Y el 6 Es decir Los números pares Pasemos a la segunda parte Que es La creación De la consulta Aquí tenemos esto Que ya lo adelantamos En el video pasado Creación de la consulta Aquí comentado Y esto ya Lo estudiamos En el video pasado Bar consulta Aquí Esto no tiene ningún tipo Va a recibir el tipo Que devuelva La consulta Con la sintaxis Link Q From NUM Que es una variable Cualquiera En números Que es Este Array Que tenemos aquí Junto con sus valores Entonces El comienza A aplicarle El WHERE Que es el filtro Donde Número Porcentaje 2 Es decir El elemento Que estamos Dividiendo Entre 2 Se da igual a 0 Y bueno Lo vamos a seleccionar Y vamos a construir Esta lista En números Ok Y el resultado De esta Consulta Lo vamos a almacenar Aquí Aquí va a quedar Almacenado Los 4 datos Es decir 0 2 4 Y 6 Pero ahora Debemos Ejecutar La consulta Que es el paso 3 Y lo hacemos Por medio De esta instrucción Vamos aquí Paso número 3 En discusión De la consulta Esto lo comentamos Bueno For each Bar Str In consulta Console.write Str Más Comilla sencilla Espacio Comilla sencilla Bueno Aquí vamos a ver Si Son las comillas Sencillas O las comillas Dobles Por lo pronto Aquí si necesito Es un Console Punto Write line Como hicimos En el Video Previo Así Y luego Un Console Punto Write Donde voy a llamar A consulta Y a consulta Count Su propiedad Count Igual que en Visualize Si Aquí no hay Ninguna Diferencia Aquí lo que si Deberíamos Es Indicarle Vamos a ver Aquí en las Propiedades Del proyecto A ver si Tiene Colocado Mira El Startup Object No está Colocado Pero el No sugiere Que sea Program Program Es este Mismo Que ves Aquí Y el Punto Es que Pertenece A este Proyecto CNS Link CS01 Entonces Bueno Con colocarle Aquí S Es suficiente Vamos Entonces A guardar Y ahora Procedemos A ejecutar Nuestra Pequeña Aplicación Para ver El Resultado Esperamos Que salgan Los Cuatro Números Pares Como salió En Visual Basic Ok Si no sale Bueno Vamos a Corregirlo Ok Bueno Aquí me salió Una Cadena Extraña De Números Ya me imagino Por qué Debe ser Eso Pero Nota Algo Importante Aquí Es que Ya no me sale El mensaje Con el Con la Exclamación En azul Que me salía En Visual Basic Y me está Mostrando El Número Cuatro Que es Este Consulta Punto Count Pero En el For each Cuando Él está Haciendo La Iteración No Me está Mostrando El Resultado Correcto Me está Mostrando Unos Números Allí Que En realidad No sé De dónde Los estará Sacando Aquí Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y aquí Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me da la Impresión Que esto Es aquí Por las Comiditas Sencillas Y no son Comiditas Sencillas Sino Comiditas Doblas Ok Vamos a Guardar Y vamos a Ejecutar Nuevamente A ver Esperamos Que sea Eso Y en efecto Era eso Aquí tenemos Cero Dos Cuatro Seis Que son los Números Pares Y tenemos Cuatro Él está Contando Cuántos Elementos Hay en Consulta Es decir Cuatro Elementos Que son Los cuatro Elementos Que están Aquí en Consulta Los cuatro Elementos Que él Está Iterando Entonces De esta Manera Cybernaut Hemos visto Que Implementamos De una Manera Muy Sencilla Nuestro Nuestro Primer Programa En C Sharp Al igual Que lo hicimos Con VisualBasic Punto Net Si piensas Que este Video Te ha Sido De utilidad Para Tu Aprendizaje Del INCU Por favor Regálame Un like Para que Otras Personas Puedan Beneficiarse De este Material Y aparezca En los Videos Sugeridos De Youtube Y bueno Nada Más Alguna Duda Que Tengas Me lo Dejas En la Caja De Comentarios Y bueno Te lo Responderé A la Brevedad Posible Dependiendo De mis Circunstancias Continuaremos Con nuestro Curso En el Video Número 4 De Esta Serie Bien Cibernauta Y como Una Promoción Especial Por ser Suscriptor De Nuestro Canal En Youtube Facebook O Instagram Puedes Obtener Nuestra Oferta Premium Yendo A la Siguiente Dirección www Video Guión Tutoriales Punto Net Slash Mentor Slash Oferta Premium Aquí Tienes Las Características De La Oferta Te Lo Voy A Dejar Para Que Lo Revises Con Calma Es El Pack De Los Cursos Que Hemos Realizado Un Pack Especial De 24 Cursos En Descarga Directa Aquí Tienes Toda La Oferta Cursos De 2017 Al 2021 De Diferentes Tecnologías Que Te Pueden Interesar Lo Puedes Adquirir Por Acá Utilizando Paypal Por Solo 97 Dólares Un Precio Super Accesible Y Cualquier Otra Duda Me La Puedes Hacer Llegar A Mi Correo Personal Javier J Martínez F Arroba Gmail Punto Com Te Mando Un Abrazo Y Será Hasta Otra Oportunidad